La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Antequera acoge hasta el próximo miércoles la muestra conmemorativa del 30 aniversario del Estatuto de Autonomía Andaluz. Se trata de una exposición itinerante que pone en marcha el Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía, con el objetivo de dar a conocer cómo se desarrolló el proceso autonómico. La muestra, que estará abierta en horario de tarde hasta el próximo miércoles, presenta un recorrido histórico sobre los hechos y personajes más relevantes en la consecución de la autonomía andaluza, destacando el papel protagonista del pueblo andaluz. El recorrido se inicia con los antecedentes históricos de la aspiración autonomista, profundiza en el periodo de la transición y termina con el desarrollo político, social y económico que ha generado el autogobierno. De menor calado, que son módulos, están yendo por todas las provincias andaluzas, así como por los lugares de la autonomía. Los lugares de la autonomía, pues, le llamamos nosotros a aquellas ciudades donde han habido hitos relevantes en nuestro proceso autonómico, como son Carmona y Antequera. Recordad que aquí en el año 1883, pues, en la Asamblea de 1883 se elaboró una constitución federal y después el pacto de Antequera, que todos sabéis que fue en el 74, a instancia de la Junta Preautonómica, donde se acordaron las bases para que la autonomía andaluza fuera la futura constitución de 1978. En paralelo a esta iniciativa, el Centro de Estudios Andaluces ha editado dos publicaciones divulgativas. Por un lado, el dosier 30 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía para Andalucía, que recoge el proceso histórico de la lucha por el autogobierno y el especial Andalucía 30 años de su historia, que ofrece un análisis sobre el cambio de la región andaluza desde la instauración del autogobierno. El acto de inauguración estuvo presidido por el alcalde de Antequera, Manuel Varón, la directora del Centro de Estudios Andaluces, Carmen Mejía, la parlamentaria andaluza, Ana Corredera y Rosa Torres, la delegada provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Ana Navarro, el coordinador del aniversario del Estatuto de Autonomía, Javier Aroca, y los diputados provinciales, Jacobo Florido y José Luis Ruiz Espejo. Para Andalucía, esa constitución del siglo XIX y también el pacto preautonómico. Yo sí había nacido en aquellos años y recuerdo perfectamente aquellos movimientos y aquellas manifestaciones en pro de una autonomía. Aunque era muy joven, era un estudiante, pero ya teníamos la suficiente capacidad para discernir qué es lo que se cocía en aquellos días, en aquellos años. Y realmente yo recuerdo como un verdadero clamor popular la reivindicación de este Estatuto de Autonomía y como los balcones, yo recuerdo como los balcones de Antequera de aquellos años, de aquellos días, reivindicaban el Estatuto de Autonomía y se lucieron todos banderas andaluzas en un hecho reivindicativo de la identidad de un pueblo que quería acogerse a un sistema de autogobierno por sí mismo.